Hoy vamos a hablar de la fuga. ¿Qué es una fuga? Una fuga es una pieza escrita a varias voces en textura polifónica contrapuntística y con fragmentos imitativos. Es decir, irá alternando diferentes texturas según el fragmento en el que nos encontremos. Todas las fugas están basadas en una primera voz llamada sujeto. Ese sujeto hará de tema principal y será el que va a dar pie a toda la pieza. Por ejemplo, en esta fuga el sujeto es el primer fragmento que entra hasta aquí. ¿Cómo sé que es hasta ahí? Puesto que después cada vez que aparezca será exactamente igual todas las veces. Además, el sujeto siempre entra al principio de forma aislada y ese sujeto irá acompañado posteriormente por una respuesta. Es decir, la primera voz que aparece sujeto, la segunda respuesta. Me da igual la fuga que sea, la primera voz que aparezca siempre será el sujeto, mientras que la segunda siempre será la respuesta. A partir de ahí, para diferenciar un sujeto de una respuesta en las voces conforme vayan saliendo, tendré que fijarme puesto que la respuesta puede ser tonal, si tiene alguna variación, o real, si es exactamente igual, simplemente transportada. Entonces, por ejemplo, aquí en la fuga número 1 del clave bien temperado de Bach, lo que tenemos es que las distancias que tenemos aquí son exactamente iguales que las que aparecen en la respuesta. Por tanto, esta respuesta es una respuesta real. En la fuga número 2 el sujeto hace un salto de cuarta en este intervalo, mientras que en la respuesta hace un salto de quinta. Por tanto, esta diferencia será lo que convierta a esta respuesta en una respuesta tonal y al intervalo de diferencia le llamaremos mutación. En el caso de la fuga número 1 tendremos que fijarnos la tonalidad en la que estamos para saber si estamos en sujeto o respuesta. Entonces, recapitulamos. El sujeto es la primera voz que entra, la respuesta es la voz que le contesta, si son exactamente iguales la respuesta es real y si hay una mutación la respuesta es tonal. A partir de ahí, según el número de voces que tenga la fuga, lo que haremos será fijarnos para saber cuántas voces debería haber en la exposición. Si la fuga es a cuatro voces, en la exposición debería haber cuatro entradas. Si la fuga es a tres voces, debería haber tres entradas. ¿Tres entradas cómo? Pues como las dos primeras. El orden no tiene por qué ser sujeto-respuesta-sujeto-respuesta, sino que esta es sujeto, esta es respuesta. La siguiente voz que entra la tendríamos aquí abajo y como es idéntica a esta, es un sujeto. En este caso tenemos sujeto-respuesta. Ahora hace sol, ácido, sol, ácido es como esta, pues entonces es respuesta. Y la siguiente tenemos do, re, mi, fa, sol, fa, mi. Es como es la primera, es sujeto. Es decir, el orden puede ser el que sea. Las dos primeras sí que será sujeto-respuesta y a partir de ahí ya tenemos que ir comparando para saber si es como la primera entrada o como la segunda. A la primera sección de la fuga se le conoce como exposición y está formada por todas las entradas de sujeto o respuesta que sean en la tonalidad principal, es decir, como las dos primeras que aparezcan. Hemos dicho que si la fuga es a tres voces, por lo menos tienen que haber tres entradas, que serían una, dos y tres. Entonces lo que tenemos que hacer para asegurarnos es ver si hay una extra, hay otra voz que sea como do, si, do, sol, la o como sol, fa, sol, do, mi. Si hubiera una extra, según sea sujeto o respuesta, le llamaremos doble exposición o contra exposición. Pero de momento lo que tenemos que ver es cuántas entradas hay de sujeto o respuesta. Entonces tengo esta en do, esta sol, esta do y la siguiente hace en mi. Por tanto, esta ya no es de la exposición. ¿Dónde empezaría la segunda sección, que es el desarrollo? Aquí en este momento empezaría el desarrollo, puesto que la siguiente entrada ya está en otra tonalidad. Por tanto, la exposición comprenderá todas las entradas que sean como las dos primeras y acabará cuando acabe la última entrada que sea como las dos primeras. Si hay una entrada extra, le llamaremos doble exposición cuando sea sujeto y contra exposición cuando sea respuesta. Teniendo separada la exposición, tenemos que fijarnos si hay contrasujeto. El contrasujeto es una voz que va a aparecer todas las veces acompañando o al sujeto o a la respuesta. Es decir, yo desde que acaba aquí el sujeto, tengo que buscar si estas notas que tengo aquí, me aparecen después todas las veces, ¿vale? Cada vez que tengo marcado un sujeto o una respuesta. Si aparece todas las veces, le llamaré contrasujeto. En este caso, en esta fuga en concreto, hay un elemento extra que es la coda del sujeto, este trocito. Ese trocito siempre va a aparecer, fijaros que aquí vuelve a estar, aquí no está, porque aquí sube hacia arriba en lugar de bajar hacia abajo. Entonces, es un elemento que utiliza para unir el sujeto con el contrasujeto. Esta voz de aquí aparece acompañando la respuesta y ahora la tenemos aquí. En la siguiente voz está ahí bajo. En la siguiente voz también está. Es decir, cada vez que tenemos respuesta, tenemos la otra voz acompañando. Por tanto, a eso se le conoce como contrasujeto. Y puede haber tantos contrasujetos como voces menos una. Me explico. Si una voz va a estar haciendo el sujeto, me quedan dos voces libres. Entonces, en este caso, esta voz es contrasujeto. Cuando ya tenemos tres, ahora tengo que ver si la voz que me queda aquí, que fijaros que va separada por silencios, me aparece todas las veces. Y ahora cuando estoy aquí, hay alguna variación, porque aquí hay un silencio de más que aquí no estaba. Pero es que eso es necesario por cuestiones de armonía. Es decir, idéntico, idéntico no va a ser, pero sí que se va a ver como que es esa voz, se va a identificar. Entonces, si yo tengo una segunda voz que va a ir apareciendo cada vez que tenga sujeto y que tenga el contrasujeto, la llamaremos contrasujeto 2. Entonces, en esta fuga, fijaos que tenemos sujeto, respuesta, contrasujeto. Y ahora cuando entra la siguiente voz, este fragmentito de aquí, que sería el contrasujeto 2, aparece cada vez que tengo el sujeto la respuesta. Cada vez tengo las tres voces. Excepto aquí, pero porque esto, aquí hay una pedal de tónica y esto será la coda. La fuga se podía haber acabado aquí. Entonces, esto de aquí sobra. Esto es la coda. No es preciso, ahí puede ir libre. Pero el resto de veces que aparece sujeto-respuesta, tenemos los dos contrasujetos. Y la coda del sujeto que ha aparecido aquí, ¿realmente qué es? Pues es un motivo. Lo vamos a considerar motivo. Pero sí que le podemos llamar coda del sujeto. A partir de aquí, tenemos ya todos los elementos con los que se va a desarrollar la fuga. ¿Por qué? Pues porque una vez yo tengo pintados y seleccionados donde tengo el sujeto y la respuesta, ya es ver qué huecos me van quedando. Los huecos que se aparezcan en la exposición les llamaremos episodios. Y funciona como un fragmento que sirve para retrasar entradas. En cambio, en el desarrollo, en la parte de desarrollo, cuando lo que hace el fragmento es llevarme a una modulación, este sujeto está en otra tonalidad, se le conoce como divertimento. Llegamos al fragmento de modulación, en el que aparece el sujeto en otra tonalidad. Hay tratados que le llaman resposición, pero yo con las personas que estudié les llamaban modulación, con lo que esto sería la primera modulación. Y aquí nos aparecerá sujeto-respuesta en otra tonalidad diferente. Entonces, para saber si son sujetos o respuestas, me fijaré en el intervalo que hemos dicho que era la mutación. Si hace un salto de cuarta, será sujeto. Si hace un salto de quinta, será respuesta. Este de aquí, pues este de aquí hemos dicho que era como el primero. Esto es un sujeto. Ese está claro. Y ahora el siguiente, mi red o si, hace salto de cuarta. Entonces, como hace salto de cuarta, es como el sujeto. Pues ya sabemos que este va a ser un sujeto. El siguiente, solfa mi red o, hace un salto de quinta, pues será una respuesta. Dos y la sol, salto de cuarta, sujeto. Siguiente, dos y la sol, otro sujeto. Y el siguiente, otro sujeto. ¿Vale? No es preciso que vaya alternando sujeto-respuesta, sujeto-respuesta. ¿Vale? Vale, tenemos la exposición. En el desarrollo hemos dicho que los huecos que quedan se les llama divertimentos, con lo que tendríamos el divertimento uno. Aquí tendríamos el divertimento dos. Y para localizar la re-exposición, lo que debemos ver es buscar un sujeto tal cual como el del principio. Si tenemos un sujeto tal cual como el del principio, ya será la re-exposición. En caso de que no hubiera sujeto tal cual, buscaremos respuesta tal cual como esta. Si hubiera una respuesta idéntica, ya estaría la re-exposición. En caso contrario, hay que buscar donde module a la tonalidad principal. En este caso estamos en do menor, tendríamos que localizar la modulación. Pero como lo primero de todo es ver si el sujeto aparece tal cual, si nos venimos aquí, aquí vemos que tenemos el dos y dos, sol, la. Este es el primero que aparece igual, porque esto hace sol, fa, sol. Esto es como la respuesta. Entonces, esta sería la re-exposición. ¿Qué quedaría ver? Pues separar los huequitos tal como hemos dicho. Dentro del desarrollo tendremos los divertimentos entre los huecos que no tienen sujeto ni respuesta. Por tanto, divertimento uno, divertimento dos, divertimento tres. Y en la re-exposición volvemos a tener episodios que lo que hacen es retrasar la entrada. Como hemos marcado aquí el episodio uno, este de aquí abajo sería el episodio dos. Entonces, de la fuga lo que vamos a tener es una primera sección con entradas que estarán basadas en el sujeto y la respuesta, tal cual. En el desarrollo alternaremos fragmentos de divertimentos con modulaciones, que son trocitos donde hay sujeto-respuesta en otras tonalidades diferentes. Y en la re-exposición nos vuelve a aparecer el sujeto tal cual como al principio. Y los huecos que nos queden, les llamaremos episodios. Hay veces que llegamos a un fragmento en el que ya nos aparece una cadencia y ese final será la coda. Y una vez tenemos las partes, lo que nos faltaría hacer es ver qué motivos aparecen para justificar los episodios y los divertimentos. Por ejemplo, este trocito de aquí, ¿qué es? Pues esto es la cabeza del sujeto, ¿no? Porque esto es igual que esto. Entonces, este episodio está basado en la cabeza del sujeto, que está a trocitos por aquí. Y después, ¿esto de dónde sale? Tote-tita-tota. Esto sale de la coda del sujeto. Con lo que el primer episodio tenemos que decir que está basado en la cabeza del sujeto y la coda del sujeto. Y luego iremos poniendo el nombre de cada motivo y todo esto. El segundo, lo mismo. Así cada uno de los trocitos que nos quedan. O sea, se trataría de justificar lo que falta. ¿Vale? Pero bueno, ya sabéis el proceso básico para analizar una fuga. A partir de aquí, ahora lo que os animo es que vosotros mismos la analicéis, la fuga 2, por ejemplo, y a ver si os sale igual. Y nada, cualquier duda, ya sabéis, preguntadme y os dejo por aquí el vídeo para que podáis repasarlo tranquilamente este fin de semana. Venga, hasta pronto.